Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Paper Mario Y hoy en el episodio anterior Esta llave en este rato Y ahora vamos a continuar Bien Ehh Quedese hacer ruido 5 minutos mas mamá Ehh Toma pluma esta Despertando Salgamos de aquí Agarra la llave Me voy Ah si en este caso Espérate Puedo guardar los datos verdad Puedo guardar los datos verdad Puedo guardar los datos verdad El SUV lo ha dado en alto Puedo guardar los datos verdad No puedo guardar los datos Oh carajo Mario Creo que mataron ahí a Mario Imbécil creo que me dejas de que para Eh, si Emma, ven acá Te atraparé, ladrón Eso no... No te... ¿No? Debe ser castigado Ahora vas a ver el terrible... Lo terrible que es el invisible Tuva Bluva Ah, yo puedo actuar aún Así que con varios descripciones sobre Tuva Bluva Este de la Bluva Es uno de los secuaces más fuertes de Bowser Y es el jefe de este maldito castillo Pues eso es un castillo Vida 10 Ataque 4 Defensa y desconocido Poder de ataque de cadera 6 No conozco su poder de defensa La gente dice que es inmortal Porque nunca Le han herido Sería buena idea huir Lo más... De los enemigos inmortales Si tienes problemas Bow te puede esconderte Sí Eso es lo que voy a hacer Ah, tiene 10 de vida Eso está bien Me voy ¡Vámonos! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡No me metí! Eh... 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 Ok Oh no Oh no 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 Eh... ¿Qué es lo que pasó ahí? Me glitché y te metí en el transporte Fin es de... al fin hemos llegado al castillo de ese tuba bluba están preparados no sean valientes debemos hacer todo lo que podamos para la señorita bow que diablos es lo que está ocurriendo ah ya si presiona ahora no funciona Zeta si Zeta me permite verlo de lo anterior solo el segmento anterior interesante pero que podemos hacer no debemos perder los nervios amigo nuestra estimada señora está luchando contra tuba bluba no debemos vacilar tuba bluba tuba bluba vuelve aquí mario que? que? que es ese ruido? tuba bluba tuba bluba sigue y está al otro lado de la puerta ups debes encontrar el punto débil de tuba bluba para que? debes encontrar el punto débil de tuba bluba ajá oh por supuesto me molino el pie de la colina detenlo deseprisa corre como 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 entretenemos adult tuba bluba aquí no no se se los aparatos cuando pase por esa puerta se los derratarán todos ah me puedo ir por qué no se abre esa puerta porque no no se cuanto tiempo podemos aguantar no te preocupes no por nosotros no miras atrás mire atrás bueno necesito los fantasmas abra la puerta ya caña bueno necesito los fantasmas abra la puerta tengo 38 creo que puedo también conseguir un nivel de esto mario ¿qué es lo que me da le está pasando en este juego? está actuando sin yo decirle qué hacer rebelde a ver molido mentoso sigues por el barranco lo verás antes de llegar a la mansión bu corran ah ¿qué? mira el tuba bluba ¿en serio? algunos bu fueron a ayudarte ¿qué les ha pasado? no se tal vez están intentando salvarme ¿qué? ¿qué? tuba bluba está detrás tuyo no no quiero que me coman ¿qué? ¿has descubierto el secreto de tuba bluba? ¿y ahora te puedo estar persiguiendo? oh no no tengo que esconderme en alguna parte ¿por qué no te escondes ahora? ¡eh tuba bluba! oh no rápido escóndense si ese bu ese bu se volvió el loco y su mente explotó ¿qué? bueno entonces esto es usted escúchame bien llave mística ¿abres o abres? puta ya bye bye hipergoombas en serio ven ¿qué se puede hacer cuando hay que pelear con tres enemigos? realmente esto me lo acabo en un to-1 bueno que por lo menos no tiene una defensa de bueno creo que tendría que subir y enfrentarme mucho y subo a blubas ¿qué es aquí? no pasa bueno sabes tu defensa es un goomba dos hipergoombas por dos me lo has dicho esto es un poco más difícil es un poco más difícil pero por lo menos lo domine en algo no no soy poder a nadie le interesa esto maldita pero es solo un goomba en serio no pasa y si sigo pasando tu defensa es solo un goomba tres hipergoombas ay we a ver a ver no no soy yo o el juego está cobrando vida estará yo no estoy haciendo nada no 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 fue en serio yo te encontro de meta fuera vuelve De verdad, no pasar Mira ¿Quién eres tú? Soy Gumbario ¿Qué? ¿Mario? ¿Te ha contado alguien Que soy la fuerza secreta De Puduva Bluva? No Nadie Acabas de decirlo tú No, no ¿Qué? ¿Que alguien ha dicho Que el Puduva Bluva del castillo Es solo un cascarón? ¿Y que yo lo controlo desde aquí? Nadie me dijo eso No, no ¿Puedes confiar en... No puedes confiar en nadie? No puedo permitir que salgas de aquí Sabiendo el secreto de mi invencible cuerpo Lo siento, pero Escucha esa música Es el corazón de tu va a cedir Día que es el corazón del secreto de tu va a... Bien No tan gracia Vida 50 Ataque... Ataque 6 Poder de defensa 0 Tiene sentido No, tiene un ataque... Tiene un ataque terrible Así que escóndete cuando te indique que vas a lanzarlo Ese ataque... Te quitará 12 PC Intenta vencerlo antes de que te vuelva a lanzar en el ataque Te lo aseguro Es peligroso Es hora de... Es hora de que... ¡Bao! ¡Bao! ¡Bao brille! ¿Qué digo? vamos a ver cuando puedo diganlo así te toca el turno un ataque genial es imposible de esquivar tengo que prepararlo así que espero un segundo habilidad fantasma creo que que, espera no era eso ah, ya pedí vida tú, señora fantasma pareces deliciosa quédate por aquí cuando termine el combate me da hambre, lucha bla 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 tú, querido no tienes ninguna oportunidad de devorar a las fantasmas Mario no tienes ninguna oportunidad de devorar devorar a las fantasmas Mario me estoy enfadando de verdad acabamos con eso jajajaja ahí me va a casar claro Mario me ha dejado en la vida me ha dejado en la vida me ha dejado en la vida nooo 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 bueno son cinco o está cargando me voy a encargar de serte aquí Mario no se puede mover ¿qué? 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 ¿qué pasó? oook necesitan un mínimo cinco esta mami no ah el ataque de pogo es cura no voy a dejarme de vencer recupero 5 no recubre todo lo que pedí del ataque pero bueno algo no 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 el nivel tiene 10 de vida así que creo que voy a no necesaria Kumbario, venga acá ¡Es hora de reunirnos! ¿Eres más débil ahora? ¡Oh, sí! Me siento mejor con mi corazón y mi cuerpo unidos ¡No hay modo de derrotarme! Sí Los ven en el siguiente episodio de Paper Mario ¿Dónde vamos a... Espera, ¿cuánto te va a volver? ¿Va a la tercera vez? Tercera porque ya me enfrenta mi corazón ¡Bla, bla, 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 bye!